Ok, vamos a comenzar con las sílabas una vez más. Voy a usar un lápiz para apuntar a las sílabas. Todo vamos a decir ra, re, ri, ro, ru. Ka, se, si, co, cu, na, ne, ni. Primero yo, no, lo de ustedes, no, nu. Voy a dar vuelta. Muy bien, fa, todos, primero lo voy a decir yo y luego ustedes, fa, fe, primero yo, fi, fo, fu, ba, be, bi, primero yo, bo, bu, ja, ha, ha, he, he, hi, jo, ju. Ok, esperen porque la que sigue. Ña, ñe, ñi, ño, no los oigo ño, ñu. El que sigue, va, ve, vi, vo, bu. El que sigue, ya, ye, ji, yo, ju. Primero yo sola y luego tú, yo sola. Ok, ahora el que sigue. Ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu. Su, sa, se, si, si, so, su. Otra vez. Sa, se, si, so, su. La, 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 le, li, lo, lu, ta, te, ti, to, tu, da, de, di, do, du. Muy bien, excelente. Té. Té.